Nuestro club particularmente está trabajando en muchas áreas específicas, pero este año particularmente estamos priorizando dos festejos muy importantes. Uno de ellos es el festejo de los 100 años de la Fundación Rotaria y también el festejo de los 20 años de este club, que empezó a trabajar en julio del año 1996, pero en noviembre obtuvo su carta constitutiva de Rotaria Internacional. Así que muy contento con este doble festejo en este año en particular y para eso en noviembre del 26 hacemos un evento muy importante que es un seminario de administración de subvenciones de la Fundación Rotaria y a la noche un festejo de cumpleaños del club y también de recaudación de fondos para la Fundación Rotaria. Todo esto. Todo esto para el 26 de noviembre, justo en el mes de la Fundación Rotaria, porque nosotros tenemos un calendario en el que, por ejemplo, el mes de octubre es el mes del servicio profesional y en noviembre es justamente el mes de la Fundación Rotaria, o sea que coinciden todos los eventos en ese mes. y tratamos de hacer extensiva esta invitación porque no solamente para Rotarios, sino también para no Rotarios que quieran participar y colaborar porque a la Fundación Rotaria siempre estamos haciendo nuestros aportes, digamos, para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Bueno, y hoy la acompaña en este caso un referente de los exploradores de Don Bosco, ¿qué han compartido justamente con los niños? Con ellos, claro. Justamente el sábado pasado compartimos un pequeño acto, digamos, con ellos, en el que hicimos entrega de unas banderas para ceremonia de la Argentina y de Formosa para sus eventos y sus actos que nos habían comentado que les hacía falta, así que dijimos, bueno, les vamos a dar una mano. Bueno, tratamos siempre de, de algún modo, participar en proyectos que tengan que ver con la educación, con el fomento justamente de los valores de los jóvenes, sobre todo, que es lo más importante, digamos. Aníbal, coméntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo están trabajando con los niños de Don Bosco, con los exploradores? Bueno, nosotros tenemos chicos desde 8, 9 años hasta 20, adelante, 20. Sí. Por ahí. Que son los más grandes, son los jefes. Nuestro sistema es la educación del chico por el chico. El mismo chico que antes era explorador llega jefe y él después atiende a los otros exploradores que van viniendo. Están divididos en distintas etapas. Se comienza con la, siempre la primera etapa, es la más importante porque hay que infundirle el espíritu de explorador de Don Bosco, ¿no? Con todo lo que tiene, sobre todo nosotros tenemos de importante ahí el sistema preventivo, que es el sistema que se usa en los colegios de Don Bosco. Y eso tenemos que enseñarle a los chicos para que ellos trabajen en esa forma. El sistema preventivo es distinto del otro sistema que es el sistema del castigo, ¿no? Nosotros prevenimos, les hablamos, les decimos. De otra manera, ¿no? De otra manera, sí, exactamente. ¿Les está dando resultados? Digo, ¿cómo se sienten con los niñitos? No, nosotros estamos bien, contentos, contentos, sí. Comienza siempre un grupo bastante grande y después, lógicamente, algunos se dan cuenta que eso no es para ellos, no les gusta y se van, dejan. Pero, bien, los demás entusiasmados siguen. Tenemos actividades los días sábado a la tarde y después, los días viernes, tenemos las reuniones con los jefes preparando las actividades de ese día. Nuestra finalidad viene a ser hacer paseos y campamentos con los chicos. Hacemos paseos por las distintas etapas, vamos haciendo paseos, o si no, todo el batallón junto, vamos a un lugar donde tenemos medios de transporte colectivo, porque si no, es un poco caro para nosotros tener que alquilar un colectivo para llevar todo loco, ¿no? Entonces, vamos a esos lugares. Y mucho se hace a pulmón a lo mejor también, ¿no? ¿Cómo? Que mucho a lo mejor se hace a pulmón con el esfuerzo comunitario. Sí, nosotros no le cobramos nada a los chicos, pero hacemos lo que se llama actividades económicas y ellos tienen que vender. Hacemos, por ejemplo, pollo. Y todos colaboran. Y todos colaboran. Entonces, en esa forma vamos teniendo las cosas que tenemos, las cosas que necesitamos y que vamos teniendo en el batallón. Y bueno, le suman la donación del Rotary entonces también ahora a todo esto. Tenemos un campamento, el campamento más grande es el campamento de fin de año. Nosotros lo hacemos en enero del año siguiente. Ese campamento generalmente van todos, menos los chiquitos porque ellos, primero que no fuera de la casa cuatro o cinco días, no aguantan. No aguantan. No tienen que traerlo de vuelta alguno. Sí. Sí. Y entonces con los otros hacemos campamentos. Por ejemplo, ahora estamos queriendo ver si podemos ir a misiones. Tenemos una escuela agrotécnica, Pascual Gentilini, la cual tiene unas comodidades muy buenas ahí. Tiene una pileta natural, tiene todo eso para campamento. Están los chicos entusiasmados tratando de vender todo lo que puedan. Pero lógicamente tenemos que buscar ayuda de otro lado. Tal cual. María, ¿qué más nos comenta del Rotary? De lo que resta acá a fin de año porque son a lo mejor pocos meses, ¿no? Sí. Los años Rotary en realidad se cuentan desde el primero de julio al 30 de junio. Me comentaba antes de salir al aire. Y en este año en particular ahora estamos a la espera de que el clima nos ayude. Estamos haciendo una entrega de una subvención global que nos permitió adquirir 49 sillas de rueda para chicos especiales con problemas neuromotriz. 40 sillas se van a entregar en la escuela especial número 12. Tenemos una entrega también en Pozo del TIR y en Misión Life City las restantes sillas. Así que bueno, es el esfuerzo de muchos, casi dos años de trabajo en la presentación y aprobación del proyecto. Finalmente se ve materializada este año que pudimos, o sea, ya están fabricadas las sillas, ya llegaron. Así que estamos a la espera de poder entregarlas en lo posible la semana que viene, si Dios quiere. Que es lo más importante en cuanto a proyectos que se hace a través de la Fundación Rotaria. Y después también están los proyectos propios del club que se vienen manteniendo en el tiempo. Por ejemplo, hace más de nueve años que el club tiene un proyecto con chicos que son de mojón de fierro. Que nos enorgullece bastante porque es un proyecto que aparte de mantenerse en el tiempo, ha significado el modelo, digamos, a seguir por muchos chicos de la localidad que ven, digamos, la posibilidad de ir a estudiar a otro lugar con una beca, que es el premio a su, digamos, a su buen desempeño académico. Y estos chicos, bueno, están ahí internados en la localidad de Concepción del Uruguay. La beca se la da la fraternidad y el club lo que hace es pagarles el transporte dos veces al año, que van y vienen. Así que contentos con ese proyecto que sí, contentos, porque para la familia significa primero que extrañan cuando se van, pero después ven que es una oportunidad inalcanzable de otra manera. Y el premio al mérito, al estudiar y al dedicarse, hace que los chicos puedan terminar el secundario, a veces desde la primaria. Hay algunos chicos que ya están estudiando carreras universitarias, así que es todo un orgullo para nosotros que este proyecto dé tanto fruto, digamos. ¡Gracias!